La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por tener niveles elevados de azúcar en la sangre, por una falla en la producción de insulina, ya sea por un daño digamos como tal en la célula que produce la insulina o por un daño básicamente en su producción. Y ahí vamos a encontrar varios tipos de diabetes, la más conocida es la diabetes tipo 2, que es esa diabetes que se adquiere en donde lo que sucede es que hay un fallo de la célula que produce la insulina. Y hay otros digamos tipos de diabetes que son la autoinmune o la tipo 1 o la diabetes gestacional que es un daño que se produce en el metabolismo de la insulina durante el embarazo. Bueno pues las consecuencias de no tratar una diabetes es el daño que causa los niveles de azúcar en la sangre de manera permanente, o sea lo que se conoce como una hiperglicemia sostenida. Los niveles de azúcar que no se tratan a tiempo van lesionando los vasitos más chiquitos o las arterias más pequeñitas del cuerpo y asimismo el sistema nervioso. ¿Cuáles son esas arterias más pequeñitas? Pues las de los ojos, en este caso la de la retina, entonces por eso escuchamos a veces que las personas pierden la visión a causa de una retinopatía diabética. Las arterias de los riñones por eso causa insuficiencia renal o incluso está asociada a las arterias cardíacas ocasionando infarto agudo al miocardio. Y por la parte del sistema nervioso pues se desarrolla una enfermedad que se llama la neuropatía diabética en donde también muchos de ustedes han escuchado hablar de personas que pierden la sensibilidad de sus extremidades a causa de la lesión de los nervios y por no tratarse de eso a tiempo pues van a sufrir úlceras o algo que se conoce como el pie diabético. Estas personas que vemos que tienen que amputárseles sus extremidades a causa de una neuropatía diabética. ¿Cuál es el tratamiento? En cuanto al tratamiento lo más importante es que el médico les explique en qué consiste en la enfermedad y cómo ustedes desde el punto de vista de pacientes van a aportar en el tratamiento que es lo más importante. Si el paciente desconoce en qué consiste su enfermedad y cómo puede ayudarse él mismo el tratamiento va a ser muy difícil. Entonces lo primero es entender en qué consiste la enfermedad. Lo segundo es comenzar a trabajar en todas las medidas no farmacológicas que nos van a contribuir a mejorar su estado de salud. Dentro de ellas la más importante es la alimentación y el ejercicio. Esto es una pieza clave en el tratamiento. Si no se tienen esos dos digamos que principales formas de tratar el resto no va a funcionar. Eso es lo principal. Ya en cuanto a las medidas farmacológicas existen medicamentos hoy en día. Muchos medicamentos se desarrollan para la diabetes en donde vamos a poder ahorrar insulina o metabolizar mejor los carbohidratos a nivel hepático. Y por último también hay otra opción terapéutica que son los medicamentos digamos que se inyectan de manera subcutánea no dolorosos con nuevas tecnologías en donde la aplicación es indolora por el diámetro de la aguja en donde algunos son insulina pero otros no son insulina. Son medicamentos también para mejorar el metabolismo de los carbohidratos. Entonces tratamiento tenemos muchísimo. En Colombia tenemos toda la tecnología para hacerlo pero lo principal es que el paciente entienda que es la enfermedad y que nos comience a colaborar con el manejo no farmacológico que es la buena alimentación y el ejercicio.